Ay, cuando cambio de look, cuando cambio de look me siento pretty too nice, me siento pretty too nice, me siento no sé, como de worky key, como que yo puedo con todo, nada puede conmigo, me siento camaleónica, me siento capaz, siento que todo lo puedo, me siento pirotécnica, me siento intimidante, radiante, rimbombante, mejor dicho, quítate tú que llegué yo, quítate tú.